Desde hace más de una década, la muestra de cine más pequeña del mundo se celebra en Ascaso. Y durante todo este tiempo, el pequeño festival cinematográfico ha conseguido revertir la situación de un pueblo que estaba abandonado y que ahora cuenta ya con más de una decena de vecinos. Los muchos turistas que lo visitan estos días nos salen de su asombro al conocer la historia de este municipio virenaico. Trece años lleva la muestra de cine más pequeña del mundo dando vida al pueblo de Ascaso. Un pueblo se levanta cuando empieza a vivir gente aquí. Te puedes venir de turismo, puedes venir de vez en cuando a visitar las pozas, pero si no consigues que la gente se instale aquí, es muy difícil de recuperar. Y de momento lo hemos conseguido. Once personas están empadronadas, siete viven habitualmente, entre ellas Nekane. Está suficientemente bien como para vivir aquí con comodidad. O sea, y lo demás ya se irá haciendo. Ya tenemos lo mínimo, tenemos luz, tenemos agua, tenemos la carretera. Esto está ya, vamos, estupendo. Y la gente, el ambiente que hay en el pueblo, entre los poquitos que estamos, y que se organizen cosas como esta, que esto ha ayudado a que el pueblo esté como está. O sea, el pueblo está como está, gracias a que a través de estas actividades se conoce. Y son muchos, sobre todo los que pasean estos días por sus calles, los que no salen de su asombro al ver cómo la cultura ha dado vida a este núcleo. Conseguir que a través de la cultura revitalices, y sobre todo a través del cine, revitalices un pueblo, generes cultura en el entorno rural, bueno, es un lujo. Sus vecinos, aunque de momento son pocos, cuidan y miman su pueblo. Se da mucho para la imaginación. Las callecicas, las puertas, las casas, dan mucho para la imaginación. Me imagino que en su día sería un pueblo muy activo. Ahora hay algunas casas que las van restaurando y van haciendo cosicas. Siguen trabajando en ello. Lo más difícil ya está hecho. El séptimo arte ha sido suficiente para dar el impulso necesario a la vida de Ascaso. Paula Ortiz ha estrenado en Nueva York una de sus últimas películas, Al otro lado del río y Entre los árboles. La adaptación cinematográfica de la novela de Ernest Hemingway llega hoy a los cines de Estados Unidos y Canadá. Pero antes, la directora aragonesa ha asistido a la premiere que ha tenido lugar en La Gran Manzana, acompañada por los miembros del reparto. Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra en torno a las tormentas que están descargando en este momento sobre Aragón. Pero de momento, Vanessa, nos vamos con vosotros a Alcañiz. Así es, Silvia. Aquí la cita este fin de semana es con el Gran Premio MotoGP de Alcañiz. Como decíais, estáis muy pendientes de las tormentas. Aquí también estamos con un ojo puesto en el cielo. Parece que ha empezado a llover, el cielo sí que es verdad que se ha oscurecido, pero ahora mismo en el circuito hay tranquilidad. Ya han dejado de rodar las motos. Han sido esta mañana esos entrenamientos libres, luego los entrenamientos oficiales. Y ahora, quien me acompaña aquí en directo es nuestra compañera con Judith Florenza. Estamos, ella es periodista especializada en motociclismo. Muy buenas tardes. Muy buenas, un placer estar aquí contigo. Un placer de nuevo. Además, te vamos a escuchar durante todos estos días. Vas a estar acompañada de Raúl, también de Jorge San Martín, retransmitiendo todo lo que pase. Decíamos, son 22 horas en directo contando minuto a minuto, Moto2, Moto3 y MotoGP. Vamos a empezar por el principio. Judith, hoy ha sido un momento de entrenamientos, primero libres y luego oficiales. Decíamos que ha despuntado Omar Márquez. Sí, y la verdad es que no podíamos empezar mejor el fin de semana. Realmente con Marc teníamos muchísimas esperanzas, porque es una de sus pistas donde ha conseguido grandísimos resultados, donde incluso tiene una curva. Y la verdad es que lo esperábamos con ganas, porque este año, al final para él es como el de su vuelta, el de reencontrarse otra vez con la victoria, ¿no? Porque él llevaba una trayectoria que pasó todo MotoGP con el equipo de Honda, ¿no? Y pasas más de una década y de golpe se rompe esa relación, pasa por un calvario de prácticamente ha estado unos cuatro años entre lesiones, vueltas, recuperaciones. Lleva viviendo un infierno prácticamente cuatro años y ahora es como que de golpe vuelve a despegar. Y es verdad que a lo largo de la temporada ha tenido algunos circuitos con oportunidades, pero siempre se han quedado ahí. Y esta parece que puede ser una de ellas y sería bonito. Llegamos a un momento del campeonato en máximo, muy igualado, podríamos decir, Judith, y que aquí se puede ver cambios en cuanto al líder. Es que es bestial con la cantidad de puntos que se reparten por fin de semana, porque además hay dos carreras, una el sábado y otra el domingo, se reparten 37 y estamos más de la mitad ya de la temporada y solo cinco puntos de diferencia. Es una barbaridad. O sea, hay un líder que es Peco Vagnaya, pero tenemos a Jorge Martín, el piloto madrileño, que lo está marcando desde que empezó la temporada, desde el minuto uno y parece que va a seguir la tendencia aquí. Parece que va a seguir la tendencia. Enseguida hablamos de todas las pruebas que están por venir mañana en este circuito de MotoGP en Alcañiz. Nos vamos en directo hasta la zona en la que se encuentra nuestro compañero José Ramón Torres, la fanzone, que en este momento podríamos decir que también estáis con un ojo puesto en el cielo. José Ramón. Sí, y ese ha sido uno de los motivos por los cuales esta fanzone está prácticamente cerrada. La hora prevista de cierre eran las 7, pero se ha tenido que adelantar media hora por esto que veis justo a mi espalda. Estamos en la grada 7, aquí está la fanzone y nubes, rayos y truenos los que asoman ahora mismo. Vamos a hablar prácticamente con la última food track que está cerrando sus puertas. De hecho, están barriendo por aquí. Xavi, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Se ha torcido un poco la tarde, ¿verdad? Por el mal tiempo. Sí, a última hora, sí. La verdad es que hemos tenido que cerrar un poquito antes porque ya venía la tormenta y ya está. Sí, la verdad es que sí, sí. Nos ha dejado un poquito con el buen sabor de boca para acabar, sí. Primera vez aquí. Es la inauguración. ¿Qué tal ha ido el día? ¿Qué tal el ambiente? Bien, el primer día un poquito más tranquilo, más flojito, pero la perspectiva ha sido muy buena porque ha montado todo el tema de conciertos, la zona de food track para sentarse y la zona infantil. La verdad es que la iniciativa es buena, esperemos que trabajemos más el fin de semana. Mañana y pasado muchísimo trabajo, no vas a parar. Sí, sí, eso esperamos, para que venimos, para trabajar a tope y dar servicio, claro que sí. Gracias, Xavi. Nada, a vosotros, que vaya bien. Bueno, pues el ambiente ya que está concluyendo aquí la fan, son pendientes, como decimos, del cierre aquí en Alcañez, en cualquier momento puede volver a llover. Gracias, José Ramón. Bueno, esa es la situación de momento, como decimos, está y que llueve, que no llueve, pero volvemos a la pista. Judith, hoy ha sido un día también para los pilotos para probar ese asfalto. No todos están igual de contentos, ¿no? Es lo que se oye. Sí, es un cambio muy importante realmente y sobre todo teniendo en cuenta que llegan sin haber hecho ninguna jornada de entrenamientos previa. Sí que en la categoría de Moto3 y Moto2 hace unos 15 días vinieron a probar, algunos de ellos, no todos, pero en MotoGP no tienen ninguna referencia. Por lo tanto, es papel en blanco, empezamos de cero. Y los que normalmente ya lo tienen todo, tienen más información de puesta a punto, aquí no han destacado tanto. Y normalmente, en situaciones en las que las condiciones están un poco descontroladas, son cambiantes, de golpe por la mañana una temperatura, después cae en picado, llueve y tal, en esa situación de caos, Marc Márquez se mueve muy bien. Entonces, esto lo está reforzando todavía más. Hoy se le veía sonriendo todo el rato, comodísimo, diciendo, estoy en un circuito que me gusta, me encuentro bien. Mis rivales más directos por el campeonato, es verdad que hoy les ha costado un poquito más. Y encima esto está cambiando constantemente. O sea, de momento, todo pinta bien. Está cambiando constantemente porque decíamos que esta misma mañana, por ejemplo, un sol radiante, sol, el cielo totalmente despejado, poco a poco, según ha ido avanzando el día, el cielo empezaba a cubrirse de nubes, temperatura entrando a unos 29, 27 grados, si la tormenta llega a esa temperatura, ya lo saben, lo contábamos en el día de ayer, desciende bruscamente. Antes de despedirte, Judith, ¿qué es lo que vamos a poder ver mañana y escuchar aquí en Aragón TV y también en las plataformas de Aragón Deporte? Pues muchísima acción, porque tenemos algunos entrenamientos libres más por la mañana, pero ya enseguida, MotoGP, con esa incorporación de la carrera al sprint, se adelanta todo mucho. Entonces, veremos los cronometrados, que son los que la sesión que te posiciona en parrilla después y ya la carrera al sprint por la tarde, sobre las tres más o menos. Entonces, se comprime todo y además del sábado, también el domingo. O sea, la gente podrá disfrutar de carreras también en las dos jornadas y eso le da todavía más emoción un fin de semana, que MotoGP es todo el rato, es mucha caña constante. Un mundial es que puede ser tan cambiante que estamos ahí un poco en el aire. Vamos a retomar lo del sprint race, porque para que nos quede sobre todo a nuestros espectadores que nos están viendo, es la primera vez que se hace aquí en el circuito de Motorland Alcañiz. El año pasado no tuvimos gran premio de Motorland y claro, tampoco hay esa referencia, no solo de la carrera larga, sino tampoco esta carrera al sprint. Así que es doble emoción, sin duda, veremos. Porque además es un formato con la mitad de vueltas que la carrera larga y entonces ahí las estrategias son muy diferentes, tanto a nivel de neumáticos, también los pilotos asumen normalmente más riesgos porque son menos vueltas y suele estar compactado, muy luchado y veremos por qué siempre son muy interesantes y más en este trazado con una primera curva a izquierdas donde hay bastante caos. Pues Judith, muchísimas gracias por hacernos un hueco en tu agenda tan apretada este fin de semana y no le quitaremos ojos, sin duda, a Marran Márquez. Nosotros seguimos ahora en directo, van a ver ahora mismo imágenes en directo que nos llegan desde la ciudad de Alcañiz y es que allí el ambiente también se vive intensamente. Hay muchas zonas de las que poder disfrutar Plaza España y en este caso esta es otra de las zonas donde van a poder encontrar todos los aficionados al motociclismo de diferente merchandising, mucho ambiente y también, por supuesto, música. De momento, la lluvia parece que nos está dando una pequeña tregua en esta zona. Enseguida volvemos en directo en tan solo unos minutos después de la publicidad. Volvemos en seis minutos. Después de tantos días de vacaciones habrá que llenar la nevera, ¿no? Pues mira qué descuentazo tenemos con la app Lidl Plus. Disfruta ahora de 10 euros de descuento directo con la app Lidl Plus.